Asphalt 9 pero jugando con los colores invertidos, con giroscopio, con sensibilidad al 0% y con la pantalla al revés Y bueno chicos, ¿cómo vamos a iniciar este reto? Bueno, una dijo con sensibilidad al 0% que eso es lo que da miedo Mirad, con giroscopio, sensibilidad al 0% y con los colores invertidos también me hace falta Y para hacer eso, ¿cómo vamos a hacerlo? Bueno, vamos aquí a configuración en iOS Vamos aquí a donde era en accesibilidad, creo que era aquí, pantalla Y aquí está, aquí salen estas dos opciones de invertir inteligente y de invertir clásico Y bueno, por eso está esta otra cámara que perdón chicos por la calidad, pero es el iPad que está grabando Y bueno, ya saben que las iPads de por sí no tienen cámaras así buenas Y bueno, por eso está aquí Y bueno, aquí está esto de invertir colores clásico ¿Por qué no color invertido inteligente? Bueno, porque ahí el sistema hace cosas raras que solamente cambia colores que realmente debería de invertir Y necesitamos que invierta todos los colores al parejo Así que hacemos esto Y no sé si esto realmente se ve en la grabación, creo que sí Sí, sin ningún problema Así que esto va a ser el... Va a ser el problema Y me hace falta jugar con la pantalla al revés Así que bueno, activo esta opción de bloqueado Pongo también el modo avión para que no me llegue ninguna llamada Y ahora ya puedo jugar así Ya, ya se quitó esto ¿Por qué se quitó? O sea, se está viendo aquí en la cámara, ¿no? Que esto está invertido, pero... En el juego... Ahí está Oye, ¿qué pasó ahí? No sé Bueno ¿Por qué se quita? No sé si esto tenga que... No, no sé O sea, perdón chicos Si es que esto no llega a funcionar al 100% Pero bueno Ahí ya están viendo que se quita de vez en cuando No sé por qué, pero... Pero bueno, ya... Espero que esto no afecte tanto al video Realmente me voy a arrepentir de esto O sea, ustedes ahí en el video están viendo la pantalla normal O bueno, no sé si lo voy a invertir después Ya en la edición Pero aquí están viendo que yo realmente estoy jugando con la pantalla invertida Y... No sé cómo voy a hacer esto O sea, aquí tengo los colores invertidos La pantalla está invertida En la sensibilidad está al 0% O sea, aquí definitivamente voy a perder O sea, no voy a ganar ninguna carrera Voy a hacer todo mal O sea, no voy a... No voy a hacer nada bien O sea, este video va a ser una basura Pero bueno Nuestro patrocinador Arceux Fue el quien dijo que hiciéramos esto Y bueno, como él es patrocinador de este canal Tiene la prioridad al momento de escoger el contenido Que se vaya a hacer aquí en el canal No sé qué tal se vaya a ver la cámara secundaria O sea, no sé si se vaya a ver bien O se vaya a ver mal No sé Pero... Espérate, espérate, espérate No, es SK Espérate Ya me estoy confundiendo, güey Espérate, espérate Creo que sí Creo que sí me voy a guiar un poco con el OBS O sea, creo que es válido O sea, porque en el comentario no dice que... Que no puedo hacer eso, ¿verdad? No, no dice nada Así que... Así que puedo sacar ese... Ese life hack Uy, no Uy Bueno, no Vamos a seguir así con el teléfono Es que... O sea... No, no sé Que... O sea... Espérate, espérate Es SK Uy, es SK No, esa... Eras el... Espérate, güey Güey, esto me... No, esto... Espérate Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Ese es SK, ¿no? Ajá Güey ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Por qué estoy haciendo este video, güey? No, espérate Les digo, chicos Esto es horrible Ya ni siquiera sé en qué parte del mapa estoy O sea... Ya... Ya me perdí Ya, por lo menos llegué a la meta Por lo menos llegué a meta Pero, güey Vean cuánto me tardé O sea... Me tardé casi dos minutos en esta carrera Nah, esto es horrible, güey ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No ¿Por qué estoy haciendo esto? Dudu, dudu, dudu Cortes comerciales Y, chicos También aprovechar Para los que se quieran convertir En patrocinadores del canal Y aprovechar los nuevos emotes Que están disponibles para el canal Bueno, el botón de unirse Sale al lado del botón de suscribirse O si no, les dejo un link aquí abajo En la descripción Y también darle las gracias A todos nuestros patrocinadores Muchísimas gracias, chicos Por ser patrocinadores De este canal Y les digo O sea, para que aprovechen Los nuevos emotes del canal Dudu, dudu, dudu Cortes comerciales ¿En qué mapa estoy ahora? Ay, 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 ay No sé ¿Qué es más complicado? O sea, el reto anterior Que subimos el día de ayer Que muchas gracias, chicos A los que apoyaron Ese video con su like Muchas gracias O sea, realmente El video de ayer Le fue bastante bien Así que se los saquito Un montón, y si no lo han visto, bueno Chequen el último video que, bueno Ahí está ese último reto que hicimos Y ya no me acuerdo que estaba comentando Antes de terminar la carrera, wey Ya, ya, no, soy un desastre ¿Por qué soy así? Soy un desastre Y además Estoy haciendo este video Ya ni siquiera sé Qué estoy diciendo, o sea, ya No sé qué comentar Esto va a ser fatal, esto va a ser Un completo desastre O sea, ya más o menos, ya sé Cuál es el nitro, ¿sabes? Pero... No, no, no Uy, me salvé, uy, me salvé No sé cómo me salvé ahí Uy, uy, uy Uy, uy, uy Ven, aquí por lo menos puedo Montar la pared y no va a haber ningún problema Uy, espérate, ok, por lo menos ya no estoy Ya no estoy quedando tan atrás en la carrera Ese es un... Ese es bueno Ese es bueno, uy, espérate, espérate No, que... Uy, casi, 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 casi Esa es acá, es acá, es al revés No, ya me estrellí yo solo No, espérate, no te... No, 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 no Ey, 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 ey Uy, 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 Dios mío Uy, Dios mío Esta carrera está siendo muy random, ¿no? Esta carrera está siendo muy random Esto está siendo un total desastre Para el que no haya llegado Hasta este punto de este video No sé quién carajo se quedaría Hasta el final de este video O hasta este punto Eh, solamente quiero decirle Chicos, por favor, déjen su like A los que han llegado hasta esta parte Por favor, déjen su like Porque este reto es muy complicado O sea, el reto de ayer también fue bastante complicado Pero yo creo que este... Uf, también, cuidadito Cuidadito también con este otro reto Porque se me está complicando feo la cosa Y también agradezcan que estoy poniendo esa cámara Esa cámara extra Porque para que vean que realmente estoy haciendo este reto 100% real, no fake Y espero poder editar bien este video Porque conociéndome Estoy siendo un completo fail en este reto Espérate, espérate, no Uy, espérate, espérate, espérate ¿Qué estás...? Espérate, ¿en qué parte estoy? Espérate Ah, ya Ya, digo, ¿en qué parte estoy? O sea, aquí realmente me confundí muchísimo No, 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 es al revés Es al revés, es al revés Ahí estás ¿Es así? No, espérate Ya, me fui por el otro camino No Espérate, ¿qué estoy haciendo? Espérate, ¿qué estoy haciendo? Espérate, espérate, espérate Espérate Güey, realmente esta zona es muy confusa O sea, chicos, yo les digo Ustedes hagan también este reto Hagan este reto como puedan Si están en Android Bueno, en Android no sé cómo pueden invertir los colores Pero creo que también debe de haber una opción Pero si están en iPhone Güey, hagan esto Hagan este reto Los que tengan iPhone Hagan este reto En Windows Bueno, en Windows no sé cómo podrían hacer este reto Pero chicos, les recomiendo Hagan este reto O sea, esta es una manera muy loca De jugar Asphalt 9 O sea, nunca pensé que jugaría Asphalt 9 de esta manera Pero, bueno Por lo menos terminé la carrera Por lo menos las estoy terminando ¿Sabes? Por lo menos estoy terminando las carreras Y ya se cortó esta de la pantalla El mapa de Nevada Uff Bueno, por lo menos me tocó en mi mapa favorito Y lo sé porque aquí tengo el OBS Aquí el OBS sí se ve bien Pero, güey No, espérate, era al revés Quería utilizar el nitro Quería utilizar el nitro Y utilicé el freno, güey A ver, ok Muy bien Uy Ok Les digo, ya más o menos estoy agarrando el 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 truco, pero Pero aún así sigue siendo muy complicado Aún así sigue siendo muy complicado este reto, chicos Les digo, ustedes también hagan este reto Y si llegan a hacer este reto Por favor, manden clip ahí Por el servidor de Discord, chicos Por favor Los que hagan este reto, por favor Manden clip en el servidor de Discord Que link aquí abajo en la descripción Si es que se quieren unir al Discord del canal Uy Y a ver cuántos de ustedes pueden hacer este reto O sea, yo les reto Que ustedes hagan también este reto Porque esto es muy complicado Y también díganle a su YouTuber de Asfaneve También que haga esto No sé, por ejemplo Abnega o EliteYo O no sé Díganle a alguno de ellos A ver quiénes de ellos Se animan a hacer algo como esto Esto es horrible Ya, por lo menos ya casi termina la carrera La carrera ya casi termina Uy Espérate, 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 espérate Espérate, espérate No, me estrellé No Nah, si le hubiera ganado ese men Nah, si le hubiera ganado Hubiera sido una Hubiera sido un GG para mí Si le hubiera ganado Si hubiera sido un GG para mí, güey Nah, no, era al revés Para ser 360 es el lado derecho ahora Nah, les digo, chicos Díganle a su YouTuber de Asfaneve Que también haga este reto Por favor Sí, les digo Comenten en sus videos Que también hagan este reto Y a ver cuántos de ellos Logran ganar una carrera Como pueden ver Yo soy un completo noob Y no gané ninguna carrera O sea, ni siquiera quedé en penúltimo lugar Creo, no sé Pero bueno, chicos Hasta aquí la dejaríamos por hoy Espero que les haya gustado este video Dejen un like Si es que les gustó este video También compartan el video Con todos sus amigos Suscríbanse al canal Para no perderse el contenido como este Activar la campanita de notificaciones Para que YouTube les avise Cuando yo suba un nuevo video O cuando yo haga un nuevo stream, chicos Así que bueno Ahora sí, sin nada más que decir Yo me despido Yo soy Brian771 Y nos estaríamos viendo En el próximo video Adiós, chicos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!